La foto, por favor, te quiero mucho, te quiero mucho, Diego, en la foto. Por favor. Vamos a Argentina. Ok, ya, Diego. Diego, parís, sí, si tú. Por favor. Hola, Diego, por favor. Gracias. No, será, salvaría. Ahora, por Natal ya. Gracias. Y pues hay que volar uno de los papás. Será 2, 4, 6, 7, 8, 9.